Relaciones que fueron cultivadas por el presidente de la República, Hugo Chávez, por el presidente Evo Morales Ayma, y que tiene como propósito fortalecer la alianza estratégica entre dos países que forman parte de la alternativa bolivariana para los pueblos de América. Bolivia entonces se instala a esta hora de la tarde la segunda reunión de la Comisión de Integración Conjunta Bolivia-Venezuela. Esta tarde se espera, pues, se reúnan los técnicos de ambos países para debatir nuevos acuerdos de cooperación bilateral en áreas como, ya les dije, agricultura, comercio, educación, energía, minería, hidrocarburos, entre otros temas fundamentales para el desarrollo de ambas naciones. Para el día de mañana se espera también que se instale la reunión de ministerios y en la tarde, pues, finalmente la reunión de presidentes para aprobar las conclusiones a las que se llegaron en esta segunda reunión de la Comisión Conjunta Bolivia-Venezuela. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre aquí con las conclusiones de esta reunión. Por lo pronto, retornamos a Caracas. Gracias a nuestro compañero Jesús Manzanares, quien se encuentra ya como enviado especial. Nosotros estaremos muy...